...de igual el país, de igual el continente, el fútbol y el videojuego son muy constantes en el entretenimiento de todo el mundo y por eso creemos que es una gran alianza con EA Sports y estamos muy contentos de estar con vosotros, de ser partners y de colarnos en millones de hogares a través de esa pequeña cajita que es el FIFA 2013, pero que incluye muchísimas horas de juego y muchos aficionados que tengan el FIFA en cualquier rincón del mundo jugarán con el Valencia, primero porque algunos de ellos serán aficionados del Valencia y seguro que muchos de ellos por probar con el Valencia cuando vean que nuestro equipo es capaz de grandes cosas como así lo esperamos en esta temporada y así tenemos otra vía de que la gente simpatice con nuestro club y estar presentes Simplemente dar las gracias a EA, a los jugadores nuestros y ahora a flipar y a disfrutar con el videojuego porque lo que hemos podido ver es totalmente alucinante Solo me queda decir que a partir de septiembre, como decía Manolo, los valenciaristas ya no tienen debate, son de FIFA o son de FIFA y es un juego que además la edición especial que se va a comercializar en Valencia y para todos los afiliados valenciaristas con extras especiales y con la portada con nuestra camiseta creo que es para coleccionistas y para que nadie se lo pierda Así que todo el mundo a comprar el FIFA 13 con nuestra venta. Muchas gracias 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 Gracias